Música 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 Nos quedan días por ver el mar No será la atracción La función no se va a acabar Nos queda mucho más que hacer Que ver en la televisión Como el mundo se acaba Nos queda no más porque estar Nos queda respirando la acción La función no se va a acabar Gracias por ver el video